El Papa es un comunista El Papa es un comunista Lo sabemos todo el mundo Ayer que le vivió para los iglesios Ese es uno, el más profundo Es como olía la espalda No te dejé que eso siese Que ya ni me acordaba Esto pesa como un muerto Yo la tercera vacuna No voy a ponerme de ningún modo Los de los de maricona Que me apegaste ahí con el cojo Fuera ya esa mascarilla Un abono y un abrazo Cuanto se ama yo de menos Estos ratitos bajos del paso El Papa es llevarse años Un brazo madrón Y que no les salga ninguna rima Un poquito ¡Aleza esta mosqueada! ¡Aleza esta mosqueada! ¡Aleza esta mosqueada! tíralo por la ventana la serie está enfadada y no me habla desde hace rato y me ha tirado la cabeza los aparatos, el aparato nunca pude imaginarme lo mal que hemos terminado con mucho peor está haciendo lo del ayuso y Pablo Casano que la coraje lleva este año y que no te salga con la pura rima si hay una guerra en Ucrania que nos coja aquí follando o cantando lo que sea lo importante es disfrutando con la que hace dos años cantando aquí por Maseña y a los dos días empezamos confinamiento y pandemia nos dicen que la culpa todas de Putin y otras de Biden verás como resulta que aquí la culpa no fue de nadie hacemos uno a la guerra y hacemos un grito enorme y si hay quien manda a las tropas manda primero a Bertino Ponce y si te esperas un momento me pongo detrás madrón yo emparejo el paso de perdimento ¡Gracias! ¡Olé!